Por ahí a todos nuestros huevos técnicos, otros camps, que desde la noche están dando dedos a la chica, de verdad que si bien yo soy todos señores, siguen nuestros reconocimientos como siempre, con él y todo su equipo, siguen las primeras de todo, ánimo señores, muchísimas gracias, y esto se llama, sigue, sigue. ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Adiós! ¡Adiós!